Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el mundial de ciclismo en Imola 2020, carrera espectacular y super emocionante. Abajo tenéis la tienda de escuadra Pro Cycling en el primer comentario y la descripción del vídeo con todos los diseños que hemos estado sacando y enseñando, si os gusta alguno ya sabéis, lo tenéis ahí abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Y aquí tenéis el recorrido de este mundial de ciclismo que eran 258 kilómetros en un circuito de casi 29 kilómetros con dos subidas exigentes al que darían nueve vueltas a este circuito y esas dos subidas, la primera de Matt Solano y la segunda de Galisterna que han sido espectaculares, sobre todo las subidas que teníamos en la parte final. Y comenzaba este mundial con varios ciclistas que se querían meter en la fuga prácticamente desde el banderazo de salida y se formó una fuga con hombres menos importantes y que tenían menos posibilidades para ganar. De los que destacaban, Kort, Traen, Frederic, Forminic, Arashiro, Grossu y de los hispanohablantes, el mexicano Castillo Soto. Llegaron a tener una diferencia que no llegó ni a los seis minutos, el pelotón lo estuvo controlado en todo momento y veíamos cómo se iban acercando a medida que llegaban a esa parte importante y todos pensando en el gran favorito Wout Van Eyre y en la selección belga que estuvieron espectaculares toda la jornada. Los franceses impusieron un punto más de ritmo a partir de los 70 kilómetros a meta para ir dejando el pelotón más mermado y que los grandes favoritos no tuvieran muchos compañeros a su lado. Y también vimos cómo a dos vueltas del final Pogacar tenía problemas mecánicos, tuvo que cambiar de bicicleta, pero iba aumentando posiciones y en la subida a Galisterna, a falta de esas dos vueltas, atacaba y se intentaba ir en solitario a 40 kilómetros del final. Cogió un pequeño hueco con el pelotón, parecía que a lo mejor era probable que pudiera conseguirlo, pero la selección belga estaba espectacular, todos trabajando para Wout Van Eyre y vimos cómo Pogacar tenía ese tiempo, esos 15-20 segundos, pero al entrar en esa última vuelta del circuito, últimos 29 kilómetros, todos empezaron a apretar para coger posiciones en esas primeras subidas y alcanzaron a Pogacar simplemente en esos acelerones de todos los equipos por entrar bien colocados. Empezamos a ver los ataques en la subida a Matt Solano, la última subida a Matt Solano y en principio vimos que Italia quería moverse para que otros equipos tuvieran que trabajar en la caza. Vimos cómo también estaba Richard Carapage en esos primeros ataques y Wout Van Eyre ya muy atento y sobre todo también un Vincenzo Nibali que atacó a 20 kilómetros del final y se fueron con él, Mikel Landa, Rigoberto Urán y nuevamente Wout Van Eyre que no quería que se le escapara esta medalla, pero les dieron caza y en la subida final atacó Mark Hirsi y salieron junto con él Van Eyre, Alaphilippe, Kijatkowski, Fuxland y Roglic que fueron los más fuertes y en la parte final de la subida esta caza brutal de Julian Alaphilippe, gran ataque en ese momento que todos estaban al límite de las fuerzas y cogió esos segundos necesarios para coronar y lanzarse en esa bajada, bajada que también tenía tramos de pedalear con muchísima fuerza y con esa fuerza que tiene Julian Alaphilippe cogió unos 10-15 segundos, incluso 20 segundos en algún momento con el grupo perseguidor que como hemos dicho eran Van Eyre, Hirsi, Kijatkowski, Fuxland y Roglic, pero no se ponían de acuerdo y eso permitió que Julian Alaphilippe pudiera disfrutar esta gran victoria del Campeonato del Mundo que vestirá el mayor arco iris para lo que queda de esta temporada y la temporada que viene, gran victoria para Julian Alaphilippe y desde aquí aplausos, a mí me encanta el ciclismo de ataque y eso es lo que representa Julian Alaphilippe, atacar, atacar, atacar y esa valentía tiene este premio del Campeonato del Mundo, aunque este no estaba siendo su mejor año, pero ha conseguido la mayor victoria de su carrera que llevaba buscando desde hace varios años. Por detrás, Wout Van Eyre sprintaba como la bestia que es y conseguía esa segunda posición y veíamos por detrás el sprint entre Hirsi y Kijatkowski y por solo unos centímetros Hirsi consiguió esta medalla de bronce y como hemos dicho Wout Van Eyre la medalla de plata, Kijatkowski como veis en la foto finish por solo unos centímetros se queda sin la medalla. Gran victoria para Julian Alaphilippe, el oro y el mayor arco iris de este mundial que la verdad es que creo que se lo merece, como hemos dicho no ha sido su mejor temporada, lo hemos visto sobre todo en el Tour de Francia con altibajos en algunas carreras brutales y en otras que no se encontraba del todo bien, pero creo que este año 2020 le da lo que se merece a este ciclista que es atacante y valiente y seguro que el año que viene va a querer lucirse y mostrar lo que es ese mayor arco iris en todas las carreras y seguro que lo seguirá intentando y atacando y yendo por todo. Así ha quedado el top 10 con Julian Alaphilippe primero, segundo Van Eyre, tercero Hirsi, cuarto Kijatkowski, quinto Fuxland, sexto Roglin, séptimo Matthews, octavo Valverde, noveno es Yatman y décimo Damiano Caruso y aquí tenéis otras posiciones para que veáis como por ejemplo Holanda que ha quedado en la posición 16 o también Richard Carapaz en la posición 21 y también tenéis ahí el resto de posiciones de también algunos de los colombianos, Rigoberto Urán el 24, otras posiciones solo 36 ciclistas han podido acabar esta carrera, así que si le queréis echar un vistazo ponéis el vídeo en pausa y vais revisando este top 36. Gran victoria de Julian Alaphilippe, dejadme vuestras impresiones abajo de que os ha parecido este mundial y si creíais que Julian Alaphilippe podía conseguir esta victoria y este es el podio y las medallas de este mundial de ciclismo en Imola 2020. Abajo tenéis la tienda Squadra Pro Cycling por si queréis hacer alguna compra de alguna de las prendas que os hayan gustado lo tenéis en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por apoyar también este proyecto que me estáis apoyando muchísimo y os quiero dar desde aquí las gracias. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo.